Pakistán amaneció este lunes sumida en la oscuridad, después de que un importante corte del suministro eléctrico provocase un apagón masivo en gran parte del país. La capital y varios de sus principales núcleos urbanos como Peshawar han sido las ciudades más afectadas, aunque de acuerdo con el portavoz del Ministerio de Energía, esperan que la energía se restablezca por completo en próximas horas. De acuerdo con el portavoz, debido a algunas variaciones de frecuencia y fluctuaciones de voltaje en el sur del país, en Cid, las ciudades generadoras de energía comenzaron a apagarse una por una. Pakistán atraviesa una agonizante crisis económica que llevó al gobierno a aprobar recientemente un nuevo plan de conservación energético para reducir el consumo y que incluye medidas como el cierre temprano de mercados y centros comerciales o la limitación en la compra de ciertos productos de escasa eficiencia energética. Algunos expertos estiman que este país de 220 millones de habitantes consume alrededor de 29 mil megavatios de energía en su pico de verano y unos 12 mil megavatios en el momento de máxima demanda en invierno.